Guay, baby tú estás loquita y eres lo más lindo que hay por ahí Sepan da pretty oggy, no usas taco y ya sales night La droga guarda en el fancy, esta fantasia el culo es classic La droga guarda en el fancy Ella que le gusta la electrónica Que apaña cuando tonica, el DJ que ponga música Que la pone moncólica, le gustan las baby Los tríos con nendy, la capa son fendi Sople de par desorden, si tiene billete ya están a la orden Se pone en orden pa' que le sirva Se sienten divinas, se toca ella sola Matica la rola, matica la rola, matica la rola Matica la rola, mal parida piroa Ella lo que quiere es que le meta el cha cha Ella lo que quiere es que le meta el cha cha Ella lo que quiere es que le meta el cha cha Mal parida piroa Ella lo que quiere es que le meta el cha cha Oye, DJ Gozo, esta pa' que ponga a las babies que lo gocen, que lo rocen, oye, DJ Money que porta a los chavos, ok, los chavales, money, 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 oye, ah, el Fede Rodríguez, los verdaderos, ya tú sabes, el espíritu, el acto, ok, vamos a enseñar a esta gente como que se baila.